científica de la Sociedad Argentina de Diabetes. Es para mí un gusto darles la bienvenida a todos ustedes. Veamos si aquí puedo iniciar mi video. Ahora sí. Bien, entonces les decía que para mí es un honor darles a todos la más cordial bienvenida a la quinta reunión científica de la Sociedad Argentina de Diabetes. Como mensualmente hacemos, tenemos la oportunidad en este día de compartir un momento especial con una persona muy especial. Pero antes de presentarlo formalmente al doctor Juan José Gagliardino, Juanjo para nosotros, nuestro querido Juanjo, voy a tomarme unos minutos para hacer el recordatorio del lanzamiento formal que hemos hecho el viernes con respecto al XXII Congreso Argentino de Diabetes. Esta vez será además nuestro primer Congreso Nacional de Diabetes absolutamente virtual. El mismo se llevará a cabo entre los días 26 y 29 de noviembre. Realmente un desafío enorme al que convocamos a todos los amigos de la Sociedad Argentina de Diabetes. Este desafío va a ser un éxito, estoy segura, porque estamos trabajando de una manera denodada con un equipo fantástico, con la comisión científica y tenemos como objetivo que se amplíen todos nuestros horizontes, no solamente los académicos y los de conocimiento, sino también los sociales. Así que por eso los convoco a todos y vamos a hacer entre todos un hermoso congreso que amplíe nuestros horizontes. Bien, dichas estas palabras en referencia al Congreso, pasemos a nuestra actividad de hoy, en donde contamos con el doctor Juan José Gagliardino. Voy a dar sus antecedentes curriculares, son muchísimos, pero él de una manera muy acotada ha dado los siguientes. Profesor consulto de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, investigador superior emérito del CONICET, director del DIFAR, que es el curso universitario de diabetes y factores de riesgo cardiovascular para médicos del nivel primario de atención, director del curso universitario para enfermeras del nivel primario de atención y como todos sabemos y reconocemos, es un científico de una vastísima experiencia, autor de numerosísimos documentos científicos y lo más importante, maestro de muchísimos de nosotros, amigo de la Sociedad Argentina de Diabetes, una persona a la que admiramos y respetamos. El doctor Gagliardino va a hablar dos temas, pasado y presente del IDMPS y de paso aprovecho para felicitarlo por la publicación reciente de la octava ola del IDMPS en la revista Diabetología. Al finalizar esta parte de la charla va a haber un espacio de preguntas y respuestas que será coordinado por el doctor Martín Rodríguez y la segunda parte será la presentación de prevención de diabetes tipo 2. También habrá un espacio de preguntas y respuestas. Así que me siento honrada, Juanjo, por tener la posibilidad de presentarlo, por escucharlo y decirle que todos lo queremos y lo admiramos. Bueno, el micrófono es suyo. Entonces, lo que voy a mostrar ahora es un estudio que empezó hace unos años y que hemos ido paulatinamente mostrando resultados, pero quiero destacar que a esta presentación le quiero agregar un adicional que para mí es importante para todos aquellos que hacemos investigación. Habitualmente uno muestra en la diapositiva los grandes éxitos, pero el poner en práctica un estudio o una investigación debe vencer barreras, va a cometer errores y de ellos tiene que aprender y los tiene que mostrar, porque de alguna manera es facilitar la actividad de futuros investigadores y luego mostrar los resultados. Mis problemas de conflicto no los tengo, y en este menos, y de alguna manera, ¿por qué ponemos de alguna forma o pretendemos hacer la prevención primaria de diabetes? Primero porque, como ustedes saben bien, lo que ha mostrado la encuesta nacional de factores de riesgo es que la diabetes y una serie de factores de riesgo asociados, como la obesidad fundamentalmente, en el lapso de 2005-2018 la diabetes aumentó un 51% y la obesidad un 74%, con lo cual nosotros podemos estimar que en mato grosso hay más de 3 millones de personas con diabetes. Ahora, ¿por qué hago hincapié en la obesidad? Porque con los datos de la misma encuesta yo puedo ver que si pongo aquí en abscisas lo que es índice de masa corporal y aquí por ciento de diabetes, o sea, prevalencia, esto muestra una curva progresiva y en aumento, que no queda en el 12,7 como era el estudio en el cual tuvimos en cuenta para hacer este estudio, sino que cuando llego acá a la obesidad 3 estoy en un 25, o sea, son dos malas juntas, como decía nuestra madre, ojo con juntarte con aquel que es un tipo que te va a llamar por mal camino. Nos preocupa el número de personas con diabetes, no, nos preocupa sí, pero lo que más nos preocupa es la aparición de las complicaciones y este es un estudio hecho en Argentina en la cual si nosotros vemos las complicaciones microangiopáticas, o sea, retina, neuropatía, insuficiencia renal y macro, el infarto, el ACV y las amputaciones y dividimos la población cada cinco años, uno ve por ejemplo la retinopatía de cinco a diez años se me duplica y esto es evidente una muestra de que lamentablemente la historia natural de la diabetes, si está compitiendo en un partido de fútbol con lo que es la actitud del equipo médico, perdemos por goleada, algo tenemos que hacer. ¿Por qué nos preocupan las complicaciones? Primero por esa frecuencia, segundo porque al ser humano, si yo ahora uso el EuroCol 5D para medir bienestar, este es un control que no tiene diabetes, 100 es el máximo puntaje, esta es una persona que tiene diabetes ya por tenerla, pero no tiene complicaciones, aún ya bajó significativamente y este es uno que tiene diabetes y complicaciones y está peor todavía, de manera tal que le hace mucho daño al paciente. Costo, el costo no me lo puedo sacar de encima por aquello de que realmente en un mundo en el cual el recurso económico es cada vez menor y esperemos ver lo que va a ocurrir cuando salgamos de esta pandemia con los recursos que van a ser seguramente más restrictivos, pero este es un estudio hecho con mil pacientes que no tenían diabetes, argentinos por supuesto de la comunidad de Córdoba, diabetes que no tienen complicaciones, diabetes que tienen complicaciones y este es el gasto trimestral en consultas, en medicación, en prácticas, en laboratorio y en hospitalización y la media estandarizada es que en una persona que no tiene diabetes estoy gastando por trimestre, estaba gastando cuando hicimos este estudio desde el año 2014 508 pesos, pero por tener diabetes directamente prácticamente dupli subió un 78% tener diabetes y si tiene complicaciones de 500 me fui a 1800, o sea 262% de incremento, o sea el impacto económico en costos directos es muy grande. ¿Qué le pasa al desarrollo del paciente? Porque siempre hablamos de costo efectividad pero la diabetes al paciente además de la depresión le hace algo y en este estudio que es el mismo, los mil, los 500 y los 500, lo que vimos es que por ejemplo el individuo que está solo, fíjense yo tengo acá un diabético que el 7%, el 8 con 3% y el 10 con 9%, la soledad empeora la situación de este paciente y esto cuidado porque cualquiera de las dos versiones, cuando tu señora te dice mira sos un tipo que sos el la piedra fundamental de nuestra familia, si a vos te pasa algo va a ser un desastre para nosotros, tendrías que cuidarte un poco más, eso anda, si estás en el otro lado y te dice mira vos sos un hijo de tal por cual que te importa un cuerno a la vela al resto de la familia, sos un indiferente, sos un desgraciado, te vas a morir como un perro, eso también funciona, o sea la soledad es algo que realmente impacta negativamente. La educación, la educación formal, años de asistencia ya sea la educación primaria, secundaria y terciaria, fíjense los años y la significación, el individuo que tiene diabetes tiene menos años y las complicaciones lo baja más, el llegar a la universidad 55% lo tiene estudios completos el que no tiene diabetes, 45% el que tiene diabetes sin complicaciones y 43% el que tiene las complicaciones y si comparo lo que pasa a las mujeres y varones, debo decir que lamentablemente a las mujeres les va peor que a los varones. Con la obtención de un trabajo, un trabajo de dedicación, sea lo total, lo que sea, tendrá un salario mejor. 43% en el no diabético, 41, 27% cuando aparecen las complicaciones y otra vez le va peor a las mujeres. Y la entrada mensual, 53 pesos en la época que el salario mínimo era 5.000 pesos por mes, 53%, 33, 24. Es decir que es cierto que la pobreza genera diabetes y complicaciones, pero no es menos cierto que la diabetes y las complicaciones generan un menor desarrollo económico y que obviamente esto es un círculo vicioso que de algún lado lo tenemos que romper. Y esto es la base que en algún momento la sociedad discutió y hoy creo que lleva, propone que sea lo de la región, saca que este problema es multisectorial y no es exclusiva de la salud pública. Ahora, no cabe duda que tenemos que mejorar la calidad de atención, eso está fuera de toda discusión, pero es todo lo que podemos hacer. Yo parto de la base de que evidentemente la progresión de la normalidad a la diabetes es una especie donde evidentemente el aumento del costo va así. Este es un individuo normal cuyo costo anual es de 1. Cuando se hace prediabético sube un 30%. Cuando se hace diabético sin complicaciones, en nuestro caso es 140% y 290% cuando hacen las complicaciones. Y la desgracia es que este es un continuo, este es un sistema de vasos comunicantes donde de la normalidad puedo ir progresando continuamente hacia la enfermedad y hasta la diabetes. Si yo quisiera un sistema en equilibrio tendría que tener cuatro candidatos acá por cada uno de estos de acá. Y este mecanismo de vasos comunicantes no tiene lo que tienen los sistemas biológicos, que es la retroalimentación negativa. Esto va para un solo lado y lo único que nos queda por hacer es bajar la velocidad de progresión. Este es el principio por el cual de alguna manera nos estamos basando porque lo que habría que hacer es que hasta ahora nos hemos dedicado a tratar de que el diabético no se complique. Y hoy creo que la evidencia muestra que sería mucho más efectivo si le agregásemos la identificación del prediabético y de alguna manera no permitiéramos que se hiciera diabético. ¿Hay evidencias internacionales de que esto es posible prevenir la diabetes? Sí. Y la efectividad máxima se tiene con lo que es dieta y actividad física. Lo lograron los americanos, lo lograron los finlandeses, lo lograron inicialmente los chinos, Peter Bennett fue el líder de este estudio, lo lograron los hindúes, lo lograron los suecos y los japoneses con porcentajes variables, americanos y finlandeses empatados en un 58%, los japoneses con la eficiencia vital un 67%, los hindúes bastante menos, 28%, pero lo interesante es que aquí cuántos casos necesitamos para obtener esta realidad y fíjense que son muy pocos, de manera tal que quizá valdría la pena. Si a esto le agrego la costo de efectividad, yo dije recién que los cambios de estilo de vida es lo más eficiente y acá en este estudio, que es de Williams, lo que uno ve es que hay una meta, pero la conclusión final es que en el periodo de 10 años, los cambios de estilo de vida y la metformina son estrategias costo ahorradoras comparadas con el placebo. Quiere decir que evidentemente la conclusión es que ambas estrategias, y pensemos como segunda opción la metformina, por lo menos hasta este momento, que puede ser una inversión inteligente. La pregunta es, si otros países lo han hecho, ¿es posible hacerlo en nuestro país? Y ahí recuerden las barreras. Este programa lo puso en marcha el Cenexa con financiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el CONICET y con Sanofi. Como ustedes podrán ver, salud pública no está incorporada entre los financiadores de este programa. Y si ustedes ven las guías que hoy tenemos, en general, la prediabetes en ella no se hace hincapié como un elemento que debemos identificar y por lo menos tratar de que no progrese a diabetes. Y este estudio se llevó a cabo en La Plata, Berizó y Ensenada. ¿Cuál fue la idea original? Bueno, íbamos a tratar adultos de 45 a 75 años que no tuvieran diabetes de esas tres ciudades, iban a hacer una campaña publicitaria de sensibilización, la hicimos a través de los diarios, radios y televisión. Íbamos a hacer 10.000 encuestas domiciliarias, para eso preparamos alumnos del último año, cuando tenían que hacer la práctica final obligatoria, o sea, eran prácticamente médicos, los entrenamos para hacer la encuesta, salían los fines de semana, hicimos con el grupo que tenía experiencia en hacer encuestas, la división poblacional en sectores para ir a entrevistarlos los fines de semana, y una vez que los identificábamos íbamos a tener que seleccionar de esos pacientes aquellos que tenían por lo menos un riesgo moderadamente elevado, esto fue consejo de Jacoto Mileto, que ha colaborado sistemáticamente en darnos consejos, y una vez que los tenían lo que íbamos a hacer era la genotipificación de estos pacientes, la determinación de hemoglobina glicosilada, la búsqueda de lesiones en la retina, y no inicialmente, pero hoy estamos verificando qué está pasando con la presencia de hígado graso, utilizando como instrumento el fibro scan. La idea era que una vez que teníamos a estos pacientes identificados, hacíamos aleatoriamente una división en un grupo control y un grupo de intervención. Al grupo control, por razones éticas, no lo podíamos dejar suelto, que hicieran lo que se le diera la gana, o sea, elaboramos un manual donde le dábamos todos los conocimientos iguales a los que le dábamos a estos en forma activa, de manera tal que ellos tenían la opción de poder poner en marcha la misma actividad que del otro lado. Del grupo de intervención hacíamos pequeños grupos, nunca más de 10, tenían un taller mensual de alimentación saludable, clases semanales en talleres también de pequeños grupos, de actividad física tres veces por semana, y cada grupo tenía un líder que telefónicamente le recordaba a sus colegas o a sus compañeros lo que había que hacer. Y por otro lado, perdón un minuto, lo que hicimos fue lo que hicimos fue ver qué nos pasaba o qué nos podía pasar. Ni bien empezamos a hacer el proyecto, agregamos otra cosa más, y aquí queríamos tener la genotipificación, y afortunadamente pudimos lograr que Leif Group, un líder mundial de lo que es genotipificación, colaborara con nosotros. ¿Por qué buscamos la ayuda de él? La buscamos porque obviamente Argentina es un crisol de razas y evidentemente la genotipificación la tenemos que vender bien y necesitábamos un respaldo que fuera un líder fuerte, y él se ha comprometido a que ante el envío de los ADN él va a hacer la genotipificación. Pusimos en marcha una serie de cosas. En primer lugar, para el grupo control, cuando me dijimos fabricamos un manual. En este manual, debo destacar y les digo que presten atención, que hay tres áreas, una de actividad física, una de nutrición y una de motivación. Y cuando ustedes miren los nombres que ahí figuran, se darán cuenta que no solamente hay gente que es del Senexa, sino que hay gente de otros grupos, y debo agradecer a esta gente que generosamente participó y participó activamente en el desarrollo de este manual que se le entregaba automáticamente al grupo control y obviamente también como recordatorio lo que se le enseñaba en forma activa al grupo de intervención. Una de las cosas eran los registros. El problema de la medicina argentina y latinoamericana es que es de extradición oral. El médico pregunta, raramente anota, todo lo tiene metido en su cabeza. O sea, el disco rígido ahí generalmente falla y cuando hay que hacer estadísticas es problemática. Lo solucionamos con algo que desarrollamos hace un tiempo, pero lo aplicamos acá, que es el formulario cualidad, donde prácticamente uno tiene todos los datos clínicos y de laboratorio, pero prácticamente el médico que tiene que hacerlo se conforma con hacer algunos timbres. Y le damos un mecanismo de retroalimentación que a la segunda hoja de cualidad que entra, uno le da una retroalimentación donde evidentemente los distintos parámetros lo que hace es verificar cuánto tenía la última vez, cuánto tiene esta vez y cuánto es la meta que tiene que tener. Y de acuerdo a eso, recibe una cara sonriente, si la cosa mejoró, una cara neutra, si en realidad se quedó donde estaba, o mejoró un poco, pero no lo suficiente, y una cara enojada, si realmente sigue peor. O sea, esto cubre de alguna manera la excusa racionalizada, ¿para qué yo voy a hacer un dato de esto y tomarme el trabajo de hacer una historia clínica? Que después el tipo saca un trabajo, se olvida de mí y yo no gané absolutamente nada. Bueno, te ganás la retroalimentación que te permite ver qué estaba pasando con tu paciente si no sos un tipo cuidadoso. Teníamos que hacer un cuestionario de nutrición. Hicimos un cuestionario que está validado y publicado y tiene esta estructura que también acá lo que hace el paciente es simplemente ver el alimento, determinar la cantidad que come, simplemente poner un redondel y acá las veces o las porciones que come de cada cosa. Esto, que tiene otra hoja similar, entra en una base de datos y esa base de datos automáticamente lo que hace es transformar los alimentos en principio nutritivo. Es decir, que da automáticamente qué cantidad de calorías, qué cantidad de hidratos, grasas, proteínas, qué cantidad de fibras, qué cantidad de vitaminas, qué ácidos grasos saturados, etcétera. Y obviamente acá empiezan los problemas que uno empieza a encontrar. El enfoque poblacional, donde dijimos, entrenamos estudiantes ya prácticamente graduados que iban fines de semana en parejas a entrevistar a los pacientes. No llegamos a las 10.000. En las 3.415 nos pusimos a evaluar qué estaba ocurriendo y nos pusimos a evaluar qué estaba ocurriendo porque había pocas pruebas de tolerancia. Con ese total nos llevamos por delante que sólo el 2.8% de las personas a las cuales les enviamos el fin risk y les recomendábamos hacer la prueba de tolerancia y iban a hacerla. Empezamos a analizar por qué teníamos tan poco éxito, porque obviamente al estudiante le habíamos entrenado que tenía que insistir. Y la conclusión fue que un fin de semana alguien me toca el timbre, yo salgo sano, me hace ocho preguntas del fin risk y me enferma. Y me enferma con algo que tengo que empezar a ir al laboratorio y probablemente me condicione mi vida futura. Entonces, ¿qué hago? Primero la negación. Es el instinto que tiene el ser humano. Y luego la excusa racionalizada. Voy a hablar con mi médico para ver qué me dice. ¿Y el médico qué le va a decir? Porque el médico que lo estaba viendo, hace probablemente muchos años que lo ve, y nunca pensó que podía tener una prediabetes. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a perder el cliente? No. Decir, pero escuchame una cosa, ¿vos sentís algo? No. Entonces, estos tipos son un exagerado. Sigamos como estamos, vamos así, que vas a ver que va a andar bien. Esto nos podía tirar al demonio el estudio, no podíamos completarlo. Y entonces, leyendo, encontramos lo que es el enfoque oportunístico. Y el enfoque oportunístico es el que hace, por ejemplo, el IDMPS, que es el momento que viene un paciente al consultorio, por lo que sea, porque le duele la cabeza porque tiene diarrea, porque está con un golpe en la rodilla, le hago el finris. Y ese paciente viene a mí porque me tiene confianza. Y si yo le recomiendo que haga la prueba de tolerancia, no va a tener tantas dudas. Dos con ocho, setenta y cinco por ciento. Esto nos indicó que esta era la opción que teníamos que usar, pero esto nos condicionó a tener que armar una red de médicos que estuvieran, de alguna manera, del lado público y del lado de la seguridad social para tener una muestra lo más representativa posible. El cuestionario Finris es el que, universalmente estudiado, estas son las ocho preguntas, y con este nos pusimos a trabajar. ¿Qué fue lo que encontramos? En primer lugar, que elegíamos exclusivamente por consejo de Yacot o Mileto aquellos que tenían moderado grado de riesgo de desarrollar diabetes. Un poquito más de la mitad, 53,7% de esa población tiene una tolerancia a la glucosa normal o una glucemia de ayunas normal o una combinación de ambos. Nada de eso, solamente normal todo. Un 41,1% tiene prediabetes. Y un 5% tiene diabetes tipo 2. Ustedes dirán, bueno, pero vos encontrás que no sabían que tenían diabetes porque hiciste todo el Finris y la hiciste la prueba de tolerancia. No, porque lo que me encontré es que evidentemente yo tengo que el 69%, casi el 70% de los pacientes con prediabetes tienen glucemia de ayunas alterada. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente algún colega lo vio y lo que es frecuente, le dijo, tenés un poquito de diabetes. Es tan cierto como si yo mirase alguna de las imágenes de la audiencia y le dijera a una señora, a mí me parece que vos estás un poquito embarazada. ¿Estás o no estás? Si estás, te trato. Y si no estás, no te pongo la angustia encima, que en el caso del embarazo a lo mejor no es una angustia, pero en la diabetes sí. Y esto es lo que está ocurriendo. Hay una falta de diagnóstico suficiente de prediabetes. Hay un 13,6% que tiene tolerancia a la glucosa alcerada. O sea que la segunda hora es la que me da más de 140 y menos de 200. Y hay un 17% que tiene la combinación de ambas. Y ustedes me dirán, ¿pero es necesario saber esto? Sí, es necesario por lo siguiente. Lo que está publicado en la literatura es que aquellos que tienen glucemia de lunas alteradas, la tasa anual de conversión a diabetes tipo 2 es de 4,66. Los que tienen tolerancia a la glucosa alterada, la tasa anual es de 6,35. Y los que tienen la combinación, o sea los que no se perdonan nada, tienen un 12,13 de conversión. Quiere decir que si yo tengo a este paciente, le tengo que insistir de manera un poco más perentoria que a este, que tiene que hacer lo suficiente como para prevenir la progresión de la pre a la diabetes. Es una pre-enfermedad porque el nombre, probablemente algunos de ustedes hayan olvidado esto, pre-diabetes es un término creado en la Argentina. Es un término que creó el maestro Usai y Foglia. ¿Y qué era la pre-diabetes? Ellos trabajaban con un modelo que era la pancreatectomía subtotal. Hacían la pancreatectomía, la glucemia se mantenía normal por un tiempo, pero empezaba a subir hasta que se hacía diabético. El lapso transcurrido entre la pancreatectomía y la aparición de la diabetes era pre-diabetes. Un diabetólogo argentino va a Estados Unidos, Camerín y Dávalos se instala en Estados Unidos, trabaja en la Jocelyn y lleva ese término, que es adoptado por los americanos, y en un momento dado cae en descrédito porque era una discriminación laboral, y entonces desaparece de la literatura y ahora ha vuelto. Pero la pregunta es, ¿es una pre-enfermedad? Y yo creo, y muchos de ustedes quizás, espero que así sea, estén convencidos de que no es una pre-sino que es una enfermedad. ¿Por qué digo esto? Bueno, me baso en el trabajo de Butler, que en el 2003 y después de muchas vueltas, él demuestra que en población de gente obesa o delgada, los delgados cuando tienen una diabetes tipo 2, el porcentaje de masa de células beta disminuye marcadamente. Pero cuando toma la población obesa, obviamente en la diabetes disminuye marcadamente, y acá la masa y la función de las células beta es mayor que en este delgado, porque esta es una compensación para mantener la homeostasis normal. Baja la diabetes y es mayor el descenso en el delgado, pero en la glucemia de ayunas alterada ya hay una disminución marcada de las células beta. En consecuencia, ya en la pre-diabetes tengo una lesión en masa y función. ¿Qué pasa con la dislipemia en los distintos estadios? Estas son poblaciones nuestras. Una de las cosas que llama la atención es que el colesterol LDL, en los tres estadios, el valor absoluto está por encima de la meta de 100. Y de 100, si no tengo lesión de órgano blanco, si no, puedo bajar hasta 70. Y el porcentaje de gente que está con ese valor, fíjense que ustedes que tienen un 59 en la glucemia de ayunas, un 87 en la tolerancia y un 68 en la combinación. Obviamente que cuando hablo de triglicéridos, están en general por arriba de la meta. Y lo más interesante es que cuando yo comparo la pre-diabetes con la diabetes, los valores tanto en valores absolutos como en porcentuales no empeoran. ¿Qué sugiere este dato? Que no es que la diabetes me genere la dislipemia, sino que muy probablemente esta dislipemia sea la que conduce a la dislipemia que tiene el diabético y quizás esté de alguna manera interactuando y lesionando a la célula beta. Y ahora viene la respuesta que postergué de la pregunta anterior. ¿Qué tiene que ver el LDL con la célula beta? Y yo creo que el grueso de la gente que me está escuchando debe decir, bueno, pero es la fracción aterogénica por excelencia, es la que se toma como referencia para dislipemia. Sí, es cierto, pero hay otras situaciones que puedo verlas y las he demostrado y esto está publicado, no es que esto lo descubra yo, esto está publicado por otros autores. Y tomando la fracción HDL y la LDL y poniendo células o islotes humanos, ven que cuando yo incubo o cultivo células con HDL, el KI-67 que es la replicación de células beta, es decir, uno de los mecanismos de aumento de la masa, me aumenta. Y cuando veo la secreción de insulina en una forma de dosis respuesta, la respuesta a la alta concentración de glucosa, la HDL y la potencia. Les voy a la LDL y a la pregunta de hoy. KI-67, replicación de células beta. Obviamente hay una dosis respuesta que significativamente a todas las concentraciones baja la masa de células beta, o sea, la replicación. ¿Qué pasa con la secreción? Lo mismo, la disminuye significativamente. ¿Cuál es la explicación? La célula beta tiene receptores para LDL. Y cuando se produce la interacción de la LDL con el receptor, automáticamente esto inhibe la actividad de glucoquinasa, fosforilación de la glucosa, primer mecanismo de estímulo de la secreción, por lo tanto baja la secreción de insulina. Segundo, me baja la masa de células beta. La secreción total depende de las dos cosas, de la cantidad que le viene a cada célula y del conjunto de células. Esta es la razón por la cual hoy yo planteaba que el hecho de tener una dislipemia y lamentablemente con las dos cosas, con LDL y con triglicéridos, estoy deteriorando a la masa de células beta y a la función de la célula beta y eso es lo que facilita que yo tenga dificultades para lograr meta de 7 o que tenga muchas para hacer lo contrario, para que esté fuera de meta. Espero que haya quedado claro. Complicaciones microvasculares. Nosotros estamos haciendo la retinografía de todos los pacientes que tienen prueba de tolerancia, pero resulta que ya está demostrado que aún ausencia de retinopatía diabética, si uno hace un test más sensible que es esto, que es poner en una cámara oscura a un paciente y hacerle disparos de flash y eso produce contracción de los vasos de la retina. Y fíjense ustedes lo que es la respuesta de un grupo control, que esto es el grado de contracción, y esto es lo que está pasando con los pacientes que tienen prediabetes. Evidentemente, lo que está ocurriendo es que la retinopatía, la microangiopatía, ya está presente en la prediabetes. O sea, tengo diglipemia, tengo disminución de masa, tengo retinopatía. ¿Y qué pasa con la macroangiopatía? Bueno, y aquí nuestro viejo maestro de Fronzo, uno de los primeros que demostró que si yo tomo la glucemia de ayunas solamente, esto es lo que está ocurriendo con el riesgo de desarrollar alguna lesión macroangiopática, esto es lo que está ocurriendo con el control normal, esto es lo que está ocurriendo con una prediabetes, y lo mismo está ocurriendo acá con la diabetes y el normal. Una enorme diferencia. Primera hora. Segunda hora el fenómeno es parecido. Y para terminarla, mortalidad. Y evidentemente, o libre de eventos, esto es lo que está ocurriendo a lo largo del tiempo con el grupo control, y aquí vemos lo que está pasando con la prediabetes o con la diabetes establecida. Quiere decir que la micro y la macroangiopatía están presentes en las personas con prediabetes. ¿Es una enfermedad? Indudablemente sí. ¿Qué requiere? Diagnóstico. Temprano. Primero, para que no se me vaya a diabetes. Segundo, para que no me haga complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que el PPDBA le ha aportado a esto, que es la lesión macroangiopática? En un grupo de pacientes, y esto lo hemos hecho junto con los cardiólogos, alrededor de 200 pacientes, lo que hemos hecho es medir la velocidad del pulso. La velocidad del pulso es la prueba casi el gol estándar para medir rigidez vascular. O sea que es un indicador muy claro y aceptado universalmente por la Sociedad Internacional de Cardiología de rigidez vascular. En estos pacientes los dividimos entre mujeres y hombres porque, como siempre ocurre, las mujeres son las que están más cerca de hacer las cosas, y vimos que realmente, si comparábamos las propiedades clínicas y las características bioquímicas, la única diferencia significativa era en el colesterol HDL, que como corresponde, las mujeres lo tenían más alto que los varones. En el resto, eran exactamente iguales. ¿Qué nos pasó cuando dividimos a los pacientes en los que tenían metabolismo de la glucosa normal y prediabetes? O sea que yo demostré hoy que cuando hacemos el FIM-RICS había una serie de pacientes que eran más del 50, que eran normales, estos están de este lado, y los prediabéticos de este lado, la mezcla de glucemia de ayunas alterada, tolerancia o combinada. Y lo que vimos que de este lado, además, y de este lado, veíamos los que tenían insulina o resistencia o no la tenían, y lo mismo de este lado. Cuando veíamos la velocidad del pulso de este lado, lo que veíamos es que no había diferencias entre los que tenían insulina o resistencia o los que la tenían. A pesar de que ya había algunos elementos como obesidad o como evidentemente unos triglicéridos que estaban aumentados. Pero cuando me venía de este lado, donde a esto, que es los elementos clínicos, les agregaba otra vez la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, la velocidad del pulso se resentía, o sea, se alargaba significativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que estos pacientes tienen una rigidez vascular aumentada. O sea, es un elemento que se agrega en la literatura a que las personas con diabetes ya tienen, por un lado, lo que había demostrado de Fronzo y lo que le estamos agregando es ahora la velocidad del pulso. ¿Pero alcanza que tenga prediabetes? No. Tiene que aparecer evidentemente un montón de lesiones. Y veamos en qué consiste la rigidez vascular. Esta es una arteria normal y esta es una arteria que tiene rigidez vascular. ¿Qué es lo que observamos? Primero, el diámetro del vaso es menor. El diámetro de este está aumentado. ¿Está aumentado a expensas de qué? De una hipertrofia muscular. Fíjense, acá está el músculo liso y acá el músculo liso. Y un aumento de la fibrosis, de la íntima media. Fíjense, el espesor que tiene acá y el espesor acá. Y como consecuencia, el diámetro interno es menor. Esto implica resistencia periférica aumentada. Uno de los componentes de la presión arterial. Esto explica que estos pacientes van a tener valores de presión arterial más alto. Y lo que demostramos en este caso que no estaba demostrado es que solamente aparece esto confirmando la hipótesis de Riven que la prediabetes más la obesidad más los triglicéridos altos más bajo HDL más insulino resistencia conforma el síndrome metabólico y la aparición del síndrome metabólico en una prediabetes me va a condicionar la aparición de esta lesión. Quiere decir que en su transcurso el PPDBA, que es el programa de prevención primaria piloto, ya va aportando cosas a la literatura. Y acá, para aquellos que no habían reparado que quizá la prediabetes no es una pre, sino que es una enfermedad, viene que evidentemente es rara es humano. Pero queda ahora un nuevo desafío. Y el nuevo desafío es, lo primero que dijimos era que nosotros teníamos que prevenir el pasaje de prediabetes a diabetes. Pero ahora el desafío es distinto, no alcanza con esto. Tenemos que tratar de que el prediabético revierta a tolerancia a la glucosa normal. ¿Por qué? Y por lo que acabamos de mostrar. Quiere decir que evidentemente este cuadrito que alcanzaba con disminuir la velocidad e impedir que pasase de prediabetes a diabetes, ahora tiene un desafío mayor y es lograr volver a la tolerancia a la glucosa normal. ¿Qué más hemos aprendido durante el desarrollo de esto? Finris. Y esto tiene que ver con una conversación que hace poco tiempo estábamos charlando entre algunos diabetólogos, miembros de la Sociedad Argentina de Diabetes. Cuando nosotros teníamos a las personas que les hacíamos el Finris, los dividíamos en el score de menos de 13, valor de corte que está un poquito por debajo del que en el Finris habitualmente indica 15, lo bajamos a teso porque tu homileto nos dijo que lo bajáramos y los que tienen más de 13, lo que vimos es lo siguiente, ¿cuántos tenían tolerancia a la glucosa alterada? Obviamente acá vimos que el 74% de los tipos que no hacían actividad física tenían prediabetes. Que el segundo, el 81% de los tipos que tenían circunferencias de cintura aumentada tenían prediabetes. entonces ahí nos dijimos pero entonces a mí me hicieron trampa en la facultad porque a mí me metieron en la cabeza que no es diabético el que quiere sino el que puede y cuando yo vengo al antecedente me encuentro que el 20% de los tipos que tienen tienen una prediabetes. Entonces empezamos a pensar si yo le pregunto a cada uno de los que está escuchando la charla tu abuelo era diabético y es probable que no sepa entonces dije bueno voy a ser generoso este 20% y le doy 40% pero antecedentes es 40% 81% es perímetro de cintura y 74% es sedentarismo. ¿Qué tiene que ver esto con la patogenia de la diabetes? ¿Alguna sugerencia? Y lo primero que el perímetro de cintura es obviamente aumento de la grasa visceral lleno de adipoquinas que son de dos tipos pero en general comparten proinflamatorias y generan insulino resistencia puedo poner la resistina la única que es afavorable es la adiponectina voy al músculo y a partir de la irisina estamos en la misma y lo que han hecho los que han estudiado la evolución y el crecimiento de la diabetes han llegado a la conclusión muchos de ellos y nosotros compartimos el criterio es que es raro que en los últimos 20 o 30 años la genética haya cambiado tanto como para justificar el crecimiento de la diabetes es mucho más razonable y aceptable que las lesiones generadas por el medio ambiente y los mediadores intracelulares que serían estos o intercelulares que son las adipoquinas o las mioquinas generen lesiones epigenéticas y entonces pensando en eso desde el PPDBA como nosotros compartimos lo que es básico y lo que es clínico hemos diseñado un proyecto nuevo basado en esto que tiene como función lo que voy a explicar en el área de diabetes en el área básica nosotros tenemos un modelo de prediabetes en rata que son ratas que en 21 días alimentadas con una dieta en sacarosa o fructosa desarrollan prediabetes y del lado clínico obviamente tengo a los prediabetes que los identifico con el fin risco y la prueba de tolerancia los tengo en ya la población que estoy tratando en las ratas tengo la opción de sacar tejido no solamente sangre y puedo buscar evidentemente marcadores que pueden ser epigenéticos y que los tengo en los tejidos pero no puedo hacer eso con los pacientes obviamente si yo le puedo sacar sangre con certeza y puedo medir una serie de cosas pero raramente puedo convencer a alguien que le pueda hacer una biopsia de páncreas de hígado y de hilote entonces lo único que me queda es hacer eso en las ratas pero tratando de identificar marcadores epigenéticos de prediabetes que los tenga metidos en los tejidos y después vaya a la sangre de esos animales y en los monocitos trate de ver si alguno de estos marcadores epigenéticos que los encontré en los tejidos los encuentro y puedo de esa manera hacer un test que no sea invasivo y ver si realmente puedo hacer lo mismo que hacía en las ratas que con la sangre identificada marcadores de prediabetes y llevarlo posteriormente a lo que es la clínica esto es lo que habitualmente denominamos investigación de traslación y esto es la ventaja que tenemos afortunadamente los integrantes del Senexa que mantenemos o hemos desarrollado un modelo símil prediabetes humana en el cual podemos hacer estos ensayos o sea esto es un subproducto y es un ejemplo de que la investigación no termina solamente al cierre del proyecto inicial sino que hay que ir observando continuamente enfrentarse con problemas solucionarlos y ver lo que alguien dijo lo que todos miran y nadie ve y eso debe ser el investigador que busca continuamente continuar con la investigación dijimos al principio que íbamos a medir hemoglobina glicosilada y obviamente mostramos los valores de individuos normales con prediabetes y con diabetes tipo 2 para que usemos estos valores de hemoglobina como valores de corte diagnóstico no ¿por qué no? porque ustedes ven acá el número de casos que hay en cada punto y porque indudablemente con estos datos y hay algunas críticas inclusive que podría ser cuál es el normal pero sí para demostrar que esto es factible y esto es para darle soporte quizás a la razonabilidad que tiene la sociedad argentina de diabetes que está tratando de encontrar estos puntos de corte y en asociación con los bioquímicos se está tratando de encontrar un modelo que permita encontrar estos valores de corte pero ¿es eficaz el proceso educativo que hemos empleado hasta la fecha? bueno utilizando la encuesta de alimentos lo que hemos encontrado es por ejemplo qué ocurre con la educación de los pacientes con el consumo de fibra soluble fíjense que ustedes hay un aumento significativo de ese consumo hay un aumento del potasio en detrimento del sodio y hay una disminución muy marcada de los azúcares refinados o sea hemos cambiado actitudes hay cambios a nivel clínico hay una disminución muy marcada del peso corporal y dando fuerza a lo que decíamos necesariamente tenemos que bajar la circunferencia de cintura y baja a nivel de lo que es actividad física la fuerza muscular en el grupo intervención aumenta marcadamente y significativamente la capacidad de aerobia aumenta pero poco la resistencia y la fuerza muscular aumenta y el equilibrio aumenta de manera tal que desde el punto de vista de alimentación y desde el punto de vista de actividad física estamos logrando lo que buscábamos pero lo más importante estamos cambiando y el desafío que decíamos lo estamos logrando es decir podemos mantener la prediabetes e impedir que progrese a diabetes y aún más hacer que revierta y lo que hemos encontrado es lo siguiente este es el grupo control espontáneamente hay un 12% espontáneamente entre comillas porque recuerden que el grupo control tiene un manual que éticamente le estamos dando para que él por lo menos si tiene voluntad pueda implementar algo de actividad mantiene la prediabetes en el 64% a los dos años el 24% o sea una cuarta parte ya se fue a diabetes tipo 2 y hay un 12% que revirtió pero en el grupo de intervención el 77% verso el 64% sigue en prediabetes ningún paciente progresó a diabetes tipo 2 y casi una cuarta parte pero esto estaba en que progresa y esto está en que revierte esto está funcionando ¿por qué no cerramos el estudio? porque aquí lo que no tenemos es un N suficiente como para demostrar palmariamente que nuestro estudio está funcionando tenemos dos años por delante para seguir trabajando con lo cual estamos con la certeza y el espíritu y la convicción y la motivación de que realmente el estudio además de dar todo lo que nos dio puede seguir dándonos aquello que inicialmente habíamos buscado y antes de cerrar tengo que decir que otra vez yo soy la cara visible de esto pero no soy solo yo tengo el suerte la fortuna de estar coordinando a un grupo muy grande en primer lugar tener una financiación de que los municipios de Berizo Ensenada y La Plata han permitido trabajar en ellos gente que es especialista en relevamiento poblacional en armar una red de médicos reclutadores que como ustedes ven hay un número importante y que mezcla lo que es sector público y sector privado nutricionistas con alguien que debo destacar Peter Krosbein que es un alemán discípulo y colaborador de Michael Berger y gran amigo con el cual hemos puesto en marcha cosas muy importantes como el centro USAID y que siempre está dispuesto a colaborar una base de datos de estadística donde tenemos entre otras cosas un visitante que siempre está dispuesto a colaborar que es Claudio González un grupo de actividad física donde hay coordinadores y profesores de educación física un área motivacional en el cual prácticamente las tres personas que trabajaron no son del grupo gente que hace las pruebas de tolerancia que todas hacen las extracciones en un solo laboratorio mejor dicho en uno que es público y en uno privado un único laboratorio que procesa todas las muestras y un sitio que es la Universidad de La Plata y el CZ de La Plata que nos faciliza el espacio para hacer los talleres de nutrición y la actividad física y ahora sí como cierre es tiempo de implementar las estrategias de prevención y tratamiento creo que sí y que no debemos esperar o esperar lo que aquí le está diciendo Chiripá a Olafo que cuando ya están con la soga al cuello es capaz que puedan pedir disculpas y entonces ahora sí les digo a ustedes muchas gracias digo muchas gracias doblemente porque de qué serviría que yo hablase si no hubiese gente de audiencia que está escuchando y de qué serviría tirar semillas si no hay un terreno fértil en el cual los pocos conocimientos que haya podido aportar caigan en terreno fértil y fructifiquen y den resultados que benefician a las personas con diabetes muchas gracias muchísimas gracias Juanjo realmente un placer y un honor escucharte como siempre hay una serie de preguntas primero ¿qué corte usaron para el glucemia en ayunas alteradas ya que la sociedad argentina propuso el de 110 y los americanos la de 100 ¿cuál es lo? los de la ADA 100 lo de la ADA sí 100 a 125 126 para diabetes para segunda hora más de 140 menos de 200 y esto por un fenómeno que después en el momento de poder dar a conocer esto sería muy difícil pelear contra una literatura que mayoritariamente acepta eso ¿no? y en la respuesta al enfoque de estilos de vida se encontraron se diferenciaron porque el diabetes prevention program utilizó sujetos con intolerancia a la glucosa en los pacientes con glucemia en ayunas alteradas solamente la progresión se detuvo en estos dos años en igual manera que los intolerantes o los que tenían las dos cosas juntas no tenemos casos suficientes como para darte una respuesta definitiva la sensación es que se cumple lo que ya había sido publicado de que la velocidad está condicionada por de alguna manera este por por el grado de alteración raro para entenderlo porque glucemia de ayunas alterada a ver lo primero que vos manifestás cuando te estás haciendo diabético es la glucemia posprandial de manera tal que la tolerancia a la glucosa alterada para mí aparece antes que la glucemia de ayunas alterada sin embargo la progresión es mayor en la tolerancia que en la glucemia alterada no lo entiendo pero está publicado y ahí tenés que aceptar la evidencia bueno algunas es hora de redefinir la diabetes según tu opinión el diagnóstico pareceré que sí por tu comentario mira eso es una yo sé yo sé que hay colegas nuestros algunos de los cuales están presentes que indudablemente lo plantean yo no sería tan drástico yo lo que diría es no podemos olvidar que la pre diabetes está y no es una pre enfermedad que ya tengo lesiones y que tengo que hacer todo lo posible si es posible volverlo para atrás que es lo ideal que hemos visto que en la casuística nuestra con los casos que tenemos ocurre de alguna manera Peter Bennett fue uno de los primeros que insistió en esto y sin embargo no es lo que todo el mundo está tratando de hacer pero yo creo que lo primero que haría es concientizar a toda la comunidad médica y obviamente a la población y a la salud pública de que hay que buscar a la pre diabetes si le querés cambiar el nombre cambiáselo me parece que es una batalla muy dura porque primero hay que convencer de que los traten encima tengo que pelearme con los de la vereda de frente para que cambien el nombre y entonces me parece que es una batalla no productiva esa parte pero sí pelear para que el prediabético sea diagnosticado y tratado elección cambio de estilo de vida segunda opción contra el rebelde dale metformina hasta que aparezca algo que es evidente respecto a esto último algunas el doctor Lucas Sosa dice que el diabetes prevention program el seguimiento no demostró reducción de complicaciones por ahora el de el daquín sí mostró y que incluso aumentó la retinopatía y descensos de B12 en los pacientes que tratados con metformina le damos metformina le damos metformina hay una pregunta que se asocia de Cintia Villalba le damos metformina a los prediabéticos en algún momento todos yo creo que lo de Sosa me parece que es confuso porque a ver que el prediabético si vos impedís que corra a diabetes le progresa la retinopatía y por qué no si es tiempo de acumulación a ver la glicosilación no enzimática no es un proceso enzimático es un proceso que depende de dos de dos cosas la concentración de glucosa y el tiempo de exposición a medida que corre si vos tenés una glucemia que es un poco más alta que la normal el tipo va a glicosilar y la glicosilación no es un proceso reversible cuando llega a cierto estadio vos te acordás que después del ciclo de Amadori viene una etapa que es irreversible lo cual en las células intestinales que las cambias cada tres días no es problema pero en las neuronas que no las cambias las tenés para todo el viaje ahí se va a notar y obviamente la retinopatía tendría que seguir progresando voy ahora al tratamiento yo creo que está demostrado y hasta este momento digo hasta este momento porque dudo de que no aparezca alguna droga que puede ser más efectiva que la metformina pero hoy por hoy primero cambio de estilo de vida y ante el tipo que no anda le tengo la segunda opción que es la metformina y la metformina cada día la encuentran algo más algo más favorable digamos que hasta en el cáncer está actuando entonces es de bajo costo no tiene muchos efectos secundarios salvo los digestivos si no me anduvo el cambio de estilo de vida le doy metformina el doctor Nogueira pregunta si tiene más influencia en la llamémosle lipotoxicidad en la secreción de insulina la acción de la LDL o el descenso de HDL ah eso es una buena pregunta mira en realidad lo que yo no he hecho es HDL es favorable LDL es desfavorable cuando vos tenés dos fenómenos antagónicos lo que uno tiene que hacer es la relación o sea el que favorece dividido por el que perjudica y ahí veo si realmente el que el numerador aumente es más preventivo que el denominador disminuya pero no lo he hecho y no he visto que esté publicado eso así que no te puedo responder que yo no sepa no quiere decir que no esté publicado yo no lo he visto no te puedo contestar lo siento ligado a eso si en el diagnóstico de prediabetes la hipertrigliceridemia algún corte de ella y si no es el efecto más de los triglicéridos la lipotoxicidad que va acompañada del descenso HDL la hipertrigliceridemia como fenómeno primario bueno ahí te contesto lo que dice Riven que ya se murió pero de todas maneras lo decía y peleaba por esto Riven demostró que si vos tenés en cuenta la relación triglicéridos dividido HDL tenés una ecuación que te sirve para dos cosas primero para dislipemia pero en segundo lugar es el método más barato para medir resistencia a la insulina y el grupo de la ciudad de la plata que es el que trabajó con nosotros para hacer la velocidad del pulso alterada ellos han determinado los valores de corte para varones y para mujeres de manera tal que la lipotoxicidad viene acompañada de insulina resistencia y ahí te vas acercando al síndrome metabólico de manera tal que como mostramos nosotros con la velocidad del pulso y la rigidez de la arteria indudablemente la combinación y el síndrome metabólico que va apareciendo es el que realmente te está lesionando la parte vascular y otras cosas que no las hemos estudiado bueno Juanco ya nos has ilustrado durante dos horas seguidas te agradecemos enormemente por tu incansable trabajo en el área de la diabetes por tu generosidad en darnos tus conocimientos y por estar siempre presente entre nosotros así que enorme agradecimiento de la sociedad argentina de diabetes y muchos agradecimientos de una gran cantidad de gente que en el chat están reconociendo esta excelente excelente presentación y bueno les agradecemos a todos por la presencia han habido más de 200 asistentes a esta reunión y los invitamos para las próximas reuniones de la sociedad argentina y como dijo Graciela Fuente para el congreso argentino de noviembre en la última semana del congreso argentino de diabetes en la última semana de noviembre bueno Juanjo enormes gracias nuevamente y hasta siempre gracias a ustedes un gran abrazo para vos cuarentínico o sea sin contacto directo por esta vía y espero poder seguir estando al lado de ustedes porque de alguna manera me mantiene vivo gracias nuevamente gracias Martín un abrazo para vos igualmente gracias 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 gracias